Invitados por el señor gobernador de la provincia, acá en el Salón Blanco, todos los diputados de Tucumán, menos uno que está en Buenos Aires, capacitándonos en una ley muy importante, que es la ley Micaela, que es la capacitación obligatoria por ley nacional, que esperamos que Tucumán pronto adhiera, por la cual todos los poderes del Estado deben capacitarse en violencia de género. Visibilizar el tema de la problemática que tiene la mujer, rechazar todo lo que es violencia contra la mujer, femicidio, y es muy importante que quienes tenemos algunas responsabilidades nos capacitemos. Es la primera vez que vamos a hacer en la historia de la Cámara de Diputados una sesión virtual. Agradecer al gobernador que nos ha facilitado a todos los diputados nacionales, sin distinción de banderías políticas, el Salón Blanco, para que podamos tener la tecnología, las personas que nos puedan ayudar. Trabajando en conjunto todos los diputados por Tucumán, vamos a saber después de la reunión de labor parlamentaria, cuáles son los proyectos que llegan mañana al recinto, y tratando de darles las herramientas que necesita el Poder Ejecutivo Nacional para ir enfrentando esta pandemia con éxito. Cómo afrontamos la situación de emergencia, pero también cómo afrontamos lo que se viene. Acá tiramos el carro todos juntos, y le hemos expresado al gobernador todo nuestro apoyo para el pueblo de Tucumán a ver cómo salimos de esta. Los legisladores nacionales nos seguimos preocupando y ocupándonos de lo que necesita en realidad nuestra provincia, y así también a nivel nacional. Una sesión preliminar a la sesión que efectivamente se va a llevar a cabo el día de mañana. Venimos acompañando las decisiones que se están tomando, y aparte también aportando desde nuestro sector. Yo me reuní con el gobernador al poco tiempo que se inició el aislamiento social para ponernos a disposición. Más allá de la reunión que vamos a tener mañana, la sesión que vamos a tener mañana, creo que se va a ir perfilando algunas leyes importantes que seguramente se irán a tratar en lo sucesivo. Hay un proyecto muy importante que seguramente está llegando a la Cámara, el que tiene que ver con las grandes riquezas. Entonces, bueno, estaremos atentos a eso, vamos a ver en la parlamentaria del día de hoy si esto ingresa o esto no ingresa, y ir viendo y teniendo información de manera directa con la gente del Congreso para ver en definitiva qué es lo que se va a sesionar.